...invitada que ustedes ya conocen y es un honor volver a tenerla aquí con nosotros, Federica Balaco, odontóloga. Muchas gracias. Vamos a estar nuevamente. ¿Cómo estás, Rimeria? Muy bien, muy contenta de volver a verlo, de volver a estar acá. No, para nosotros es un placer enorme. Y además hoy vamos a hablar de un tema muy interesante, que lo vemos muchísimo, que a todos nos da ganas de probarlo en algún momento, que es el blanqueamiento dental. Hay muchos mitos, muchas cosas para saber acerca de esto, así que, ¿por dónde arrancamos? Bueno, por empezar, podemos empezar hablando de qué es un blanqueamiento dental. Hay mucha gente que no sabe. Un blanqueamiento dental es un procedimiento que se hace siempre bajo supervisación profesional, en donde se aplican productos químicos sobre la superficie dental para disminuir tonalidades del mismo, para volverlos más blancos, más claros. También se suele llamar aclaramiento dental. Como que el diente adquiere más luz y se ve mejor. ¿Viste, Fede, que ahora se vende mucho últimamente que uno lo puede hacer solo? Muchos productos en donde te dicen... Las banditas. Claro, sí, como una especie de plaquín, le sacan mucho el calcio de los dientes y me parece que eso lo tienen que hacer los que saben. Mirá, claro, exactamente. Hoy quiero recalcar principalmente eso, ¿viste? Que son procedimientos bastante complicados, bastante complejos. Los productos no son para cualquiera. Es muy importante el seguimiento profesional, porque si no, sí podemos llegar a generar un daño permanente en la superficie del diente, que es irrecuperable. Por eso es muy importante siempre consultar con el odontólogo de confianza. En el consultorio podemos encontrar o se pueden ofrecer dos tipos de blanqueamientos. Los blanqueamientos ambulatorios, que como su palabra lo dice, lo hace el paciente en el hogar, en la casa. ¿Y esos no los recomendás vos o sí? No, sí, 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 son los dos tipos de blanqueamientos que generalmente se ofrecen en el consultorio. El ambulatorio. Claro, claro, claro. Porque dice que hay que cuidarse mucho la encía también, que puede ser bastante sensible a la hora de blanquearse los dientes. Claro, exactamente. La encía se protege cuando hacemos blanqueamientos profesionales, que son los blanqueamientos en el consultorio. Bien. Están estas dos diferencias entre el blanqueamiento ambulatorio y el blanqueamiento profesional. ¿Y cómo son, por ejemplo? El ambulatorio, confeccionamos unas plaquitas en el consultorio con la forma de la boca del paciente y le entregamos una jeringa con el producto. Y según la concentración del producto que hayamos seleccionado nosotros, se le indica al paciente cuánto tiempo tiene que usarlo en la casa, cuántos días tiene que usarlo y, por supuesto, se hacen seguimientos semanales en el consultorio. Es muy importante que durante este tiempo el paciente tenga mucho cuidado de no consumir pigmentos o alimentos con mucha carga de pigmentos. Café, mate, café. Los amantes del vino tinto no les recomiendo este tipo de blanqueamiento porque se pueden generar manchas permanentes que después son muy difíciles de retirar. ¿Esto en el caso del ambulatorio? El ambulatorio. Pero en el caso del que haces vos en el consultorio, ¿también está esto de las bebidas y todo esto? Eso simplemente lo recomiendo días posteriores al blanqueamiento. No es que nunca más vas a tomar café en tu vida. No, no. Las 48 horas después, por ahí mismo. Claro, exactamente eso en el profesional. En el ambulatorio se recomienda que durante todo el procedimiento de blanqueamiento, que puede durar de entre 15 días a un mes, esto dependiendo cada caso, que el paciente obviamente no consuma productos que puedan llegar a manchar sus dientes. Fede, ¿y cada cuánto nos podemos hacer un blanqueamiento? Porque viste por ahí como todo. ¿Cara cuánto dura? Te encanta cómo tenés la boca y empezás a querer hacerlo seguido. Eso, Dani, es el peligro más grande. Total, de volverse adicto. Exactamente. Los procedimientos para blanquear dientes no son iguales en todas las personas. Y hay personas en donde hay resultados muy grandes, muy evidentes, con una sola aplicación, y hay otras personas que no, que los cambios son muy leves. Es muy importante que uno también, como persona, entienda hasta dónde se puede llegar con este tipo de productos. Y no repetir los tratamientos muy seguido, porque ahí sí se puede generar un daño. Estos productos hoy en día son certificados y obviamente no generan daño siempre y cuando el seguimiento profesional esté. Sí, pero vos no podés repetir este tratamiento muchas veces en el año. Al año, ponerle una sola vez. Yo personalmente lo recomiendo hacer una sola vez al año. ¿Y cuánto dura? Y la duración depende mucho de los cuidados que vos tengas. Si vos sos una persona que fuma, que toma café todos los días, claro. No te va a rendir tanto. Claro, se van a volver a hacer manchitas comunes y va a durar menos. ¿Y esto tiene un objetivo meramente estético o por ahí algo de la salud está vinculado también? No, es meramente estético. Obviamente que no hay que confundir los blanqueamientos dentales con las carillas estéticas. Sí, eso es otro tema. Sí, fue mucho en las redes, en las fotos, los famosos, con dientes perfectos, divinos. ¿Qué son las carillas? Eso que por ejemplo, cuando ven que son todos los dientes iguales, bien blancos, así, esas son las carillas. Como una fundita. Claro, las carillas sí requieren ya de un desgaste de la superficie del esmalte. Ahí sí se daña la estructura dental para poder cementar, colocar, pegar. Es verdad que cuando te hacen las carillas te liman el diente para que pueda ingresar la carilla. ¿Te liman el diente para que lo sepas o no lo ves como un procedimiento? Mira, esto depende de cada paciente, de cada característica, todo depende de los requerimientos y los deseos de cada persona. Obviamente que se puede hacer siempre y cuando se tengan los cuidados para que los resultados sean favorables y no generemos un daño. Lo más importante en esto es cuidar la salud de las piezas dentarias. Se escucha mucho que el blanqueamiento dental te puede dejar una sensibilidad. ¿Eso es uno de los mitos o es cierto? No, eso es verdad, eso es verdad. Por eso es muy importante, como repito, realizarlo profesionalmente porque yo conozco la historia de mi paciente, conozco cómo son sus piezas dentarias, las características del esmalte de cada uno. Entonces puedo recomendar hacer tratamientos previos al blanqueamiento para evitar que esa sensibilidad aparezca. ¿Y vos le recomendaste a una persona que ya tiene mucha sensibilidad hacerse un blanqueamiento o es mejor que no se lo haga? Una persona desea hacerse un blanqueamiento porque realmente quiere tener sus dientes más blancos, entonces planifico meses antes tratamientos con pastas de nitrato de potasio, floradas. O sea, las pastas de dientes que te dicen, te ayudan al blanqueamiento de los dientes, ¿son realmente efectivos o es marketing? Es más marketing, sí. Sinceramente más marketing porque los resultados son demasiado leves o no son muy concretos. Si vos querés realmente ver cambios, es importante que vadas al odontólogo, que pidas recomendación con alguien certificado y que puedas hacer un tratamiento para cumplir tus objetivos, ¿sí? Los objetivos que uno quiere para realmente poder ver los cambios y sentirte bien. ¿Y es necesario tener los dientes perfectamente prolijos para hacer un blanqueamiento? O alguien que no se ha hecho ortodoncia y no quiere hacérselo, puede hacerse un blanqueamiento que quede bien. No, con respecto a la ortodoncia, eso no importa, puedes tener los dientes no alineados, pero hacerte un blanqueamiento, lo que sí es importante es tener salud bucal, no tener enfermedad en las encías, yo nunca realizo, obviamente que caries tampoco. Tratamientos de conducto, porque por ahí te queda como muy sensible el diente o la muela. Claro, es súper importante tener salud bucal, yo no realizo tratamientos de blanqueamiento estéticos en pacientes que no tengan su boca en condiciones para poder... Primero solucionamos todo esto, después te blanqueo los dientes. Exactamente, sí, porque es lo último, es el final de un tratamiento y siempre y cuando, obviamente, el paciente esté en condiciones para realizarlo. Claro, exacto. Si no... Bueno, están las limpiezas también, que están buenísimas, que sirven también de blanqueamiento, que no llegas al hacerte eso. Exactamente, yo las uso un montón. Sí, son buenísimas. De hecho, hay resultados muy buenos simplemente con limpiezas para eso, para sacar las manchas de café, las manchas del mate, las manchas del tabaco, con limpiezas, con aparatitos especiales, cavitadores ultrasonicos, pulidores, logramos un montón cambiar los resultados y se ven los dientes muchísimo más blancos. Si ahí uno, como paciente, quiere tenerlos aún más claros, por eso digo, como más blancos, más brillantes. Como perlas. Exactamente. Se puede optar por un blanqueamiento y ahí está la recomendación profesional de cuál de ambos, si el profesional, si el ambulatorio, si combinado, es el más adecuado para ellos. Fede, ¿y el profesional que haces vos en el consultorio? ¿Es invasivo, es molesto? ¿Cómo es el procedimiento? El procedimiento consiste principalmente en, primero que nada, proteger la encía, para que no entre en contacto el producto con la encía. Y luego se aplica a un producto que ya viene certificado, que eso lo compro exclusivamente para cada paciente. Se aplica y se lo deja de 20 minutos a media hora, todo dependiendo del producto que se compre, porque cada producto es distinto. ¿Y lo aplicás con esas plaquitas o cómo se hace? Vienen con aplicadores y muchas veces se puede aplicar la luz ultravioleta, la LED del consultorio o no. Eso es por eso, hay una gama de productos muy amplia en el mercado, por eso es tan importante el conocimiento como profesional. Total, total. Para ver qué elegir. Porque sí, sobre todo con las encías, si la tienes sensible, vas a sufrir, no vas a poder hablar directamente. No, no, por eso, y sí ha pasado muchas veces de pacientes que han tenido mucha sensibilidad en el procedimiento. Entonces, bueno, hay que optar por, obviamente, empezar desde cero, empezar con estos tratamientos que yo recomiendo previos, con bastas que ayudan a disminuir esa sensibilidad para después, posteriormente, poder hacerlos tranquilos sin generar daños. Excelente. Bueno, y lo importante de todo esto es siempre consultar a un profesional, no mandarnos nosotros con ese producto que vimos en internet, que te recomendó tu tía, porque no, hay que ir al odontólogo y que nos recomiende siempre algo adecuado para nuestra salud y para nuestra boca, cada uno tiene piezas dentarias diferentes y hay que cuidarlas. Y hay que cuidarlas, sí, 100%. Pero bueno, quería contarles a todos que mi página de Instagram lanzó un sorteo con premios buenísimos para que la gente pueda participar. ¿Nos podemos ganar un blanqueamiento? ¿Se pueden ganar un blanqueamiento? ¡Vamos, me meto ya! Estamos en esto también para que la gente conozca, me puede preguntar lo que necesite, cualquier duda que haya quedado después de esta charlita, me puede consultar, así están tranquilos y saben que son... Bueno, lo tienen ahí en pantalla, ¿cómo es? All Smile On. All Smile On. All Smile On. Participen porque tienen charladas. Es una cosa a participar, ¿eh? Fede, un placer enorme recibirte, la verdad. Quedó clarísimo y nos hemos sacado un montón de dudas que nos está también muy bueno. Gracias y te esperamos pronto para seguir charlando, hay tantas cosas para... Para charlar en el ámbito de la odontología, algún día te voy a preguntar sobre los piercing que se ponen. ¡Ay, me encanta! Lo dejamos para la próxima vez que se ponen los estrales. ¡Ay, qué impresionante! Vamos a ver qué onda, la dejamos picando. ¡Muchas gracias!